¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4 Estamos jugando Sepárate Ways Este es el capítulo 2 We have an irregularity The researcher ¡Suscríbete! 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 Got a selection of what are you selling? Is that all, stranger? Thank you. Thank you. Thank you. What are you buying? Is that all? Thank you. Come back, Eddie. Fine. There's some urgency. You're brave. ¡Suscríbete! 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 ¡A ver qué más. ¡Cuántos?! Faltan tres, aún. Hubamos la granada del fuego... Creo que sí. Un bala de escopeta y uno no más muere. Y no mueren, son resistentes. Ya está. Se nos caeron. Se nos pasa por no dejarnos pasar. Vamos a recargar nuestra arma, entonces nos vamos. Vamos por aquí. Ahora rompemos esto. Están todas las cajas de mago. Vale. Si me voy por allá por la otra casa. No se den cuenta, no más que estamos aquí. Se dieron cuenta. Había una aquí. ¡Hala! Es puntería, eh. Vamos. Comemos un huevito. Y nos vamos de aquí. Vemos el oro. Vemos por acá arriba. Vamos. Gente aquí. Nos lanzamos de aquí. Bueno, vámonos de aquí. Nos vamos a quedar a pelear. Vamos a demorar más. Uy, uy. Apenas salió y me atacó, eh. Vamos a usar uno de estos. Esto. A ver, rompeamos esto. A ver, rompeamos esto. Disparamos. Cállense, cállense. Vamos a hacer un momento. Vamos a atacarnos. Así estamos. Aquí estamos. Los puntos de hacha. Uy, uy, uy. Se vieron todos. No sé cómo escucharon todo. Se vieron todos aquí una vez. No se vieron todos aquí. No se vieron. No se vieron todos aquí una vez. No se vieron todos aquí. No se vieron todos aquí. Vamos a atacar aquí. ¡Broom! Listo. Ya se acabamos con un poco. Uy, no. Suelta. Tengo que acabar primero con el de atrás. Pero no me deja atimpar. Pero no me deja atimpar. Creo que se murió. Este es el del hache. Este es el del hache. Este es el del hache. Seguimos buscando las cosas por aquí. Seguimos buscando las cosas por aquí. Aquí hay un barril. Aquí atrás había otro barril. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Huevito. Bien. Mi Hacienda. Aquí hay un barril. Vale. El oro. Besoro. Besoro. No me pareció, pone huevito, quiere ponerle huevo, ahí abajo hay algo, no lo cogí, más oro, subimos, munición de rifle, bajamos por acá, subimos esto, sete de oro, empujamos esto, y listo, subimos otra vez, la gallina no pone huevos, esa gallina que no pone huevos, se me da cuenta que estoy aquí, para nada, aquí, oro, y munición de escopeta, subimos, bajamos por acá, a ver, no voy a poner la gallina de huevos, no he visto nada, está ahí nomás, nos vamos a ir aquí, nos quiere poner huevos la gallina, aquí también nos irán a lanzar una piedra, si se vaya señal más perturbadora, aquí no nos pone, menos mal para correr igual que león, se cansa la, a ver, ahí están los con bombas, esos sí están, curar en la mano, a ver si me saldrá el tiro, ahora no me salió, se volteó, ahora está más difícil, que sonido tan perturbador, volteate, aunque así estamos, para dispararle de adentro, a ver si se mueve, va a acercarme más, listo, volaron los dos, oh oh, listo, listo, que otro que lanza bombas, oh no, casi me, casi me aniquila con ese, curamos, ya está, uy uy, todavía están vivos los de aquí, como es que están vivos, todavía, después de tremenda explosión, siguen vivos, como si nada, eh, ya otro que se queja, quien está que se queja, quien está que se queja, quien está que se queja aquí, soy yo, ahí se lo llevan, Andaluis, ahí se lo llevan a Leon, ahí se lo llevan a Leon, le emitimos esto, ahora si nueve puntos, así más larga, así, ahora la cargamos, vinela, la habían quedado, había quedado gente aquí, hay que acabar con este güey, aquí, como es que uno se caga rápido, nomás aquí, así fue todo, oh oh, no quiero guardar, aquí, casi digo hay bombas aquí, pero no, con nada no hay bombas, porque Leon ya le ha, reventado todas las bombas, ahí está, cállese, 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 como que ahí está, doble patada, listo, ya se aprende a calear, si nos vamos de nuevo, echa mucho murciélago por aquí, murciélagos, hello, 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 uy, uy, eso es, eso es, muy bien, me ayudaste de bastante, lanza, lanza, muy bien, muy bien, muy bien, y tú también te vas, ahora sí, te cargamos, sí que nos estaban esperando todos ahí, por los árboles, no le salió mucho, lanza, 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 muy bien, muy bien, lanza, lanza, muy bien, muy bien, vamos, ahora sí, vale, cogemos aquí, munición de escopeta, que raro, eh, no, es que está ahí por aquí, no había esto, o no me percaté, no me he percatado, no me percatado, no, 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 pero no, oportunidad de correr, por el huevo, bien. Perrito, perrito. Por acá se subía, me parece que sí, pero no creo. Creo que cuando estas noches se subió por aquí, creo. Que no me encuentro. Vale, nos vamos entonces. En las jardinas no ponen ni un huevo, por lo visto. Entonces nos vamos de aquí. Vengo por mi venganza, agarrar un escortado anterior. Mira, ya hay algo. Mira, eso lo tiene su chaqueta de león. Oh no. ¿Entra toditos? Au. Vamos a comer el huevito. Voy a lanzar unas granadas para que mueran todos. Oye, faltó uno que muera. Se levanta como si nada. Toma esto. Para eso. Vengale, vengale. Ya está. Creo que voy a subir por acá. Vamos a buscar por arriba. Oh, acá hay un huevo. Bien, bien. Medio la pena entonces venir por aquí. Si vamos por acá. Acá por el techo. Más munición de pistola. A ver si bajamos. Acá adentro me pregunto. ¿Habrá algo? Veamos. Sí. Un de oro. Y aquí. O bien. Munición de escopeta. Más munición de escopeta. Oh, bien. Me puso un huevito la galina. Gracias, galinita. Es que nos quiere. Nuestra para otro destreza. Hay que hacer más chistes. Eso. O bien y tú. A ver si le gustas. A ver si les gusta, también la patada de desprecio, que les duele, que haces con la chaqueta de Leon, toma esto, y acabamos con todos, lo que dice aquí, parece la casora de Leon, que la lleva, pues, le habrá gustado, seguro, se quiere parecer a Leon, ya nos vamos todos tranquilos por acá, a ver qué pasa, ahí se van, está Vitorias Méndez, y dos más, y ahí está entrando a Leon, está entrando a Leon, eh, hay un jujujo, que hay un extranjero entre nosotras, nuestro jefe es encarazable, y si la plaga es mucho mejor que la fe, ¿Quienes razón? ¿Es un hombre? Y la ayuda a la... ...la Hada, menos mal a Leon. Oh oh, aquí vamos a despertar. Nos van a hacer sacrificio por lo que vemos. Y piensen que vamos a hacer un sacrificio. Hay que esquivar esto. ¡Hala! Abren los ojos. Justo a tiempo se despierta. Uy, yo utilizo una línea. Voy a hacer esta granadita. Y ya sé que me van a lanzar sus hachas. Vamos a curarnos. Vamos a usar la escopeta aquí, creo. Tiene esa mala mania siempre de lanzar sus hachas. ... ... ... ... ... Cogemos aquí, a ver... ... y se cae a ver si volamos con todos nosotros plantita no hay con que combinar la planta entonces seguimos recargamos como que un foraster toma esto ya esta municion aqui no hay el bonero, el bonero esta de arriba necesito hablar con el bonero eh la llave de hierro a ver aqui municion de escopeta uy uy plantita amarilla nos comprásemos aqui vamos a vender arriba dinero ruby jugar con las selecciones hola tmp lo compramos creo que si que mas tiene solo la tmp vale la tmp vamos a comprar vamos a comprar esta 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 ahora si nos vamos al ataque cargamos una balita y vamos por abajo un poco uy uy debe estar cerrada la tengo que encontrar la llave la llave es esta aquí es donde se pelea victor es con leon no? si pero por ahora todavia esta todo tranquilo lo veo no tan tranquilo no tan tranquilo oh oh con una motosierra entonces entonces yo saco mi granada pues lo matamos abajo con esta arma ya esta ahi quedo ya esta ahi quedo ya ves el ascensor ahora ahora disparamos listo y eso fue todo la granada vale vale munición no se fue oye vea aqui hay otra mas munición mira vamos bien vamos bien acaba de lanzarla de fuego mejor la granada ojalá que tenga otra aqui ojalá que haya otra granada una nitita eso es por aca tenemos munición esta roja nada eso nada mas creo hay creo que esto si es una demasina creo que esto si es una demasina por aca por donde revento no hay nada entonces nos vamos de aqui pero antes de irnos de aqui vamos por aca atras hay algo y como pueden ver aqui esta el rojo y la planta amarilla nada mas no combinamos vamos no se esto por aca esta a ver mas gente recortemosles o no se esto por aca o no se toque aunque con eso estamos ahora no listo vamos a recargar esta arma vamos vamos oh mas gente faltaba eh stop hola oh oh ah 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 aca 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 Saca su cabeza y te lo saca. Paso por sacar la cabezota. No nos dejó nada entonces nos vamos. Más gente? Es en serio? No tiene ningún arma. Pienes con que vamos a sacar. Ya fui listo ya por hacer ese error. Ya nos vamos. Vamos a activar aquí la llave. Listo. Ahora si ya funciona el ascensor supuestamente. Vamos la munición de la escopeta. Y nos vamos. No quisiera ir a disparar. Creo que no. No nos toca para disparar. Tranquilo entonces. Es como con Leon que toca disparar. Vamos a ver en este barril si encontramos algo. Un solo orito. Un solo orito. Se abre. Ahora es un finije del que me han hablado. espinela por acá más oro más oro y munición de la TMP miren como pueden ver el boner se está en el transporto arriba vamos a romper ahí va a arreglar aquí ya está tenemos tenemos dos granadas de fuego nada más ahora sí vamos por acá vamos a sacar estos ¿qué pasa si nos vamos por el otro lado también lanzar a su garfio? pues averiguémoslo así más rápido de entrar y de salir vamos a ver por acá se puede lanzar lanzagarfios no creo por ahí no aunque sí no, no se puede lanzar aquí lanzagarfios nuestro único camino es por abajo ahí nos disparamos pum ahora sí pues miramos por el aire aquí no se puede subir aquí sí se puede subir aquí barril aquí hay más dos barriles más usamos esto qué típico es esto qué típico es esto uy espirio gato amarillo pero dónde está el principal la botella de cerveza pero no no hay vamos por aquí esto por aquí esto esto estamos arriba no hay nada no hay batis tengo granadas de fuego y esto no lo hace nada creo que iba a aparecer el gigante y ya fue demasiado espero que lo ayude en algo es gigante ya lo sabía vamos a retroceder un poco vamos a retroceder aquí otra vez pasa como si nada por aquí ya le cayó ahora sí a cortarle cortale cortale eso es muy bien muy bien nada seguimos retrocediendo vale otra vez aquí vamos uy 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 tú vienes ok recargamos y vamos al ataque ahora sí ahora sí ya no se salva con eso listo menos mal tenemos la esto es rifle si no es fregaba nuestra TMP no es rifle y otra plantita no se lo agradezca había una cosa seguid vosotros no se lo agradezca no se lo agradezca aquí habla con este lado y vamos a meter esto placer en desiertos 87 86 y ahora sobra de la vida de Luis directo listo y vamos a dejar el capítulo 2 aquí vamos y lo dejamos el capítulo 2 amigos bueno amigos espero les haya gustado el video y si fue así no olviden de regalar un like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana y no olviden también de compartir el video nos ayuda de mucho eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal bueno se les agradece mucho por su apoyo con ustedes será hasta el siguiente video bye bye y no olviden de